Hola, mi nombre es Camila Ulloa, docente de Fonoideología de la Universidad Andrés Bello. Dentro de este contexto de pandemia hemos estado ejecutando un proyecto de telerehabilitación en donde nuestros estudiantes están realizando prácticas mediante teleterapia con nuestros usuarios utilizando distintas tecnologías sincrónicas. Dentro de este proyecto no solo incorporamos a los usuarios en el proceso sino también a todas las familias permitiendo una rehabilitación integral y colectiva. Es importante que estas instancias sigan desarrollándose para así poder potenciar nuestra labor como fonodiólogos adoptando metodologías que se adecúen a los nuevos requerimientos y cambios sociales.